Primeramente saluda por favor a la gente que está allá en casita. ¿Cómo están allá raza? Miren, ya estamos en señal abierta, mira. ¿Cómo te has portado? Yo requete, achirreque, contrae, requete, requete bien. ¿Ustedes creen que se haya portado bien, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. No, tató, te has portado mal. No hombre, yo me porto bien todos los días. Oye, a propósito, ¿cómo te fue la escuela? Que está estudiando inglés. Hoy es. De veras. Hoy es. ¿Y lo hablas? Hoy es. ¿Y lo has aprendido muy bien? Hoy es. ¿Eh? Hoy es. ¿Oyes qué? Hoy es miércoles. Ah, sácate. Díganle, fuera, fuera. No, 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 no. Oye, a propósito, si sabes inglés, dime, ¿cómo se dice niño en inglés? Niño se dice, se voy. Ah, todos. Ah, niña. Cebolla. No hombre, fuera. A ver, ¿cómo se dice mamá? Cebollona. ¿Papá? Cebollón. ¿Y toda la familia? Borra de cebolleros. No, sácate. No seas mentiroso, tito. Digo, tú, sácate. Sí, por eso. Con mi hermano no te metas. Él no te hace nada. No, no, hombre. Él es un indefenso, muñequito. Ay, sí, igual que tú, cabezón. No, hombre. Oye, ¿y sabes japonés? ¿Qué es eso? No sé, pero se escucha padrote. No, hombre. Oye, a ver, si sabes japonés, dime, ¿cómo se dice un árbol en japonés? Un árbol en japonés se dice tan. Muy bien. ¿Dos árboles? Tan, tan. ¿Tres árboles? Tan, tan, tan. ¿Mil árboles? Ratatan, tatatan. No, 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 no. ¡Fuera, fuera! No, 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 no. Oye, a propósito. ¿Sabes? Yo sé que sabes muchos idiomas. ¿Sabes francés? ¿Que si sabes francés? Eh, eh. ¿Que si sabes francés? Oh, me ciego y huí de la pata, la mangora, la voz de piedra Ah, qué bien El aplauso Aplauso, por favor, aplauso, aplauso Gracias, público, gracias, por usted soy lo que soy, gracias Oye, muy bien, pero qué quiere decir eso Ah, no sé, pero se escucha padrote No, oye, ven para acá, no, 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 órale, a cantar, desquita, porque es el último programa del año y tienes que cantar Qué grande Querido público, querido público A ver, aplaudiendo A ver, reyes, aplaudale Ahora como los niños más modernos que hay En mi internet ya nos podemos conectar Me levanto ya tarde y a la escuela voy a dar En mi mochila llevo mis celulares Les llamo a mis amigos y me pongo a jugar Prendo el internet y nos ponemos a chatear Yo soy Tato y te quiero a ti Te quiero a ti y también a ti A ver, aplaudiéndole Reyes, animado, por favor Me gusta el colombiano, me gusta el colombiano, también el rock and roll Todo lo que pongan se los bailo yo Una chica me sonrió Como era tan bellita y la pobre se desmayó Una ocasión en la escuela Un examen reprobé Como era yo tan canto y uno más burro me copié Yo soy Tato y te quiero a ti Te quiero a ti y también a ti Si quieres conocerme, mándame tu e-mail Te subo a mi bocho y nos vamos a pasear Yo soy Tato y te quiero a ti Te quiero a ti y también a ti Y yo soy Tato y te quiero a ti Y también a ti y también a ti Yo soy Tato, ¿eh? Acuérdense, el hermanito más chiquito de Tito ¡Y los quiero mucho! ¡Aplausos para Tato!